... Directamente desde el fraccionamiento de Jehovillas, agradeciendo a su director, el maestro Alejo González Granados. De esta manera comienza la comitiva de la Escuela Secundaria Técnica número 50, Armando Soto Basurto, turno madutino y vespertino, con este contingente de más de 200 alumnos, quienes vienen con toda la actitud, a pesar de las inclemencias del sol, vienen con toda la actitud, todas las ganas, todo el ánimo. Todos estos chicos, chicas, quienes el día de hoy están formando parte de este desfile conmemorativo de 103 aniversarios de nuestra Revolución Mexicana. Y ahora sí, viene el grupo de borristas de esta institución educativa, con toda la actitud de... ¡Vámonos! ¡Eso, chicas! ¡Sonriendo, chicas! ¡Eso! Saludos nuevamente a todos los que nos acompañan, y siguen pendientes de la transmisión completamente en vivo a través de nuestras redes sociales, a través de la página Tiza Ciudad Abierta. Muchísimas, muchísimas gracias que nos acompañen desde ya hace algunas horas, y el día de hoy rompiendo récord de asistencia y participación en este desfile ya histórico de 20 de noviembre. ¡Vámonos! ¡La Paz a las chicas guapas! ¡Vámonos! 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 Vámonos y esas palmas al ritmo de la música, venga, vamos a ver ¿Qué nos tiene preparado? Eso Míralo más, vámonos Échale Hey 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 Y mira nomás, atrás que se viene Unos saltos de tire, cuidado chicos Mira nomás Los bien preparados Es un tiro de las buenas compañías Biblia número 50 Arriesgando el físico Cuidado por el humo El aplauso para ellos Arriesgando el físico